La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Buenas noches, queridos hermanos, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Vamos iniciando este su programa, la dignidad del hombre. Les damos la más cordialidad y las bienvenidas. Y les damos las gracias también por seguir sintonizándonos a esta hora de la noche, con este frío que se soltó de repente. Oiga, ¿qué está pasando? Le dije que cuidáramos el medio ambiente, no lo cuidamos. ¿Qué está pasando con nosotros? Pues así, con este frío sabrosón, tómese un tecito, tómese un cafecito y acompáñenos durante esta hora. Vamos a estar aquí totalmente en vivo. Cuando son las nueve con un minuto, según mi reloj, estamos aquí transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Y a todo el mundo por nuestro sitio en internet www.tjcatolico.com y el otro es coinoniaradio.org. Y quiero darle los números de teléfono para no sentirme tan solito. Si usted gusta llamarnos aquí de Tijuana, ya lo conoce el número 622-8962. Y desde Estados Unidos, 866-228-4305, totalmente gratis, 866-228-4305. Y de la República Mexicana, Foris Diflays, dijo Cantinflas, o sea, por si las dudas, 01800, si quiere llamarnos, fíjese bien, un número gratuito del interior de la República Mexicana, 01800 788-7606. ¿Cómo la ve? Entonces, aquí estamos. Vamos a iniciar con el programa de esta noche. Un programa que va dirigido esta noche a los hombres, que va dirigido a todos aquellos que decimos que servimos o queremos servir al Señor, que va dirigido a cualquier persona. Vamos a hablar de espiritualidad. Vamos a hablar de ser personas, de ser hombres de oración. Mujeres también, porque deben de ser las mujeres de oración. Entonces, vamos a ir viendo qué mensaje nos tiene preparado ahora esta enseñanza a Dios a través de esta enseñanza del día de hoy. No le dije mi nombre. Mi nombre es Javier Moriel. No andaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, pero ya regresamos. Y estamos aquí con mucho gozo en esta noche. Yo creo, lo digo, lo sostengo y lo predico y lo he predicado en otras ocasiones, que la fuerza, la base de un éxito como un hombre de Dios, que es muy difícil usar esta terminología de ser hombre de Dios, varón de Dios, porque es sumamente comprometedor. Pero, pues no podemos tapar el sol con un dedo en las cosas como son. La fuerza y la base del éxito como verdadero hombre de Dios, eso lo da, eso se cultiva, eso viene precisamente de una vida, con una profunda relación con Dios. Una vida, el vivir diariamente, todo lo cotidiano, el trabajo y todo, vivir en una continua relación con el Señor, una verdadera amistad con Él. Como nos decía el Evangelio de hoy, que estuvo muy bonito, el Evangelio según San Juan, que tuvo muchos elementos, pero uno de ellos era, Pedro, ¿me amas? Y cuál era la respuesta de Pedro, sí señor, sí te amo, tres veces le pregunta, tres veces le da la misma respuesta a Pedro, se entristece la tercera vez, pues él vivía una amistad con el Señor, una amistad tremenda, una amistad grande. Él anduvo con Jesús, Jesús le delegó la jerarquía, le delegó el gobierno de la iglesia a Pedro. Y la tercera vez que se apareció, después de su resurrección, la tercera vez, hoy lo leímos en el Evangelio, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y yo creo que si fue a misa, más de algún sacerdote le preguntó, o le dijo que se hiciera la misma pregunta, ¿amamos al Señor? Pues no podemos decir que lo amamos, si no estamos con Él. Cuando uno tiene una amistad, uno trata de cultivar esa amistad, y a veces se deja uno de ver, y para eso está el teléfono, para eso está el internet, uno sigue cultivando esa amistad. Buenos amigos, o un amor, un romance, cuando uno quiere amar a alguien, o hay alguna relación ahí, se va dando que hay más comunicación, que hay más interacción, que nos acercamos más a la persona que nos interesa. Esto es una relación. Y de la misma manera sucede con Dios. Si nosotros decimos que le amamos, o que queremos amarle, si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros nos decimos que queremos tener una vida diferente, una vida con Dios, debemos verdaderamente buscar esa vida con Dios, porque ahorita vamos a ver, vamos a ver algo que algunos hacían en el tiempo de Jesús, y lo que Jesús les dijo. Podemos caer en la pobre situación de pensar que porque hablo de Dios, estoy con Dios. Podemos creer eso, podemos engañarnos a nosotros mismos, hay mucha gente que habla de Dios, hay mucha gente que sí dice, no, es que mira, que acércate a la iglesia, pero en un momento nada más, pero las actitudes hacen que la gente no se acerque, eso puede pasarnos a nosotros mismos, sé, con nuestros hijos. De que yo digo, perdón, de que yo digo, ve a la iglesia hijo, pero si mi hijo me ve que yo soy bien enojón, que yo tengo un carácter de, así se lo voy a decir tal cual, de perros, que no vivo lo que predico, lo que digo, va a decir, oye, pues de qué me sirve ir a la iglesia. Eso es hablando de alguien de la familia, pero a la vez es más comprometedor decirle a alguien, tratar de dar un consejo en el nombre de Dios, aunque no sea en el nombre de Dios, un consejo bueno pensando, metiendo allí a Diosito, porque nos gusta hablar de Diosito, pues es bien comprometedor, es bien difícil, ¿por qué? Porque uno mismo debe estar viviendo genuinamente una relación con Dios, y es que esto se nota, esto se nota cuando estás verdaderamente o cuando eres medio hipocritón, ¿no? Él leía por ahí un comentario, eso es de cuando eres medio hipocritón, cuando somos medio hipocritones, mejor dicho, ¿verdad? De un hospital de moribundos, donde fue una persona y el doctor estaba hablando con aquel moribundo, y cuando salió estaba el moribundo más enojado, y le preguntaron que por qué, si el doctor que había ido a hablar con él, estaba diciéndole cosas buenas, cosas positivas, echarle ganas y todo va a estar bien, cosas como esas, ¿no? Pero el enfermo no le creyó porque detectó la hipocresía en las palabras que le decía aquella persona, ¿no? A veces nuestro lenguaje no verbal afecta más que las palabras, el lenguaje no verbal son las actitudes, eso también habla de nosotros, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros modos, todo eso habla también. Entonces, ahí yo creo que es donde podemos caer, como les decía, en la pobre situación de pensar que porque hablo de Dios, estoy con Dios, ¿no? Luego nos va a dar la inquietud de ser asesores espirituales de gente, ¿no? Y siendo que no estamos preparados, pues no, hay que recordar las palabras del maestro, y el maestro es Jesús. Aquellas que le dijo, cuando se refería a unos que se jactaban de hacer las cosas en su nombre, ¿Cuáles eran las palabras del maestro? Apártense de mí, no los conozco. O sea, tenemos que entender que no solamente debemos hablar de Dios con nuestra boca. Esa es una misión que tenemos, que es el mandamiento más grande que tenemos de Jesús, de los diez mandamientos de Jesús, de ir por las naciones, anunciar el evangelio, bautizar, lo que ya conocemos, lo que nos han dicho infinidad de veces, lo que encontramos en el evangelio de Mateo, en el capítulo veintiocho, en el evangelio de Marcos, en el capítulo dieciséis, ve y predica, ve y evangeliza. Sí, pero lo más difícil es predicar con el testimonio, con el ejemplo. No es imposible, pero lo vamos a ir logrando en la medida que nos acerquemos en una relación genuina, como les decía, con Dios. Si yo no oro, no recibo. Si yo no oro, si yo no rezo, no crezco. Yo sé que el rosario se reza. Yo sé que me han dicho que tengo que estar en un diálogo continuo con Dios. Pero desgraciadamente, pues a veces estamos demasiado apurados en la vida. Estamos demasiado engentados. Hay demasiado ruido afuera que no nos permite darnos un espacio para poder platicar con el Señor. Pero platicar de una manera así bonita, de una manera agradable, de una manera tranquila y de una manera que no sea corto, que no sea corto el amor. Más bien que sea un amor que no tenga medida. ¿Ya sabe cuál es la medida del amor? La medida del amor es amar sin medida, hablando espiritualmente. Pero pues a lo mejor no vamos entendiendo todavía. Tenemos que aterrizarnos. Estamos hablando de la espiritualidad, de tener una vida espiritual. ¿Pero qué es una vida espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? No lo vaya usted a confundir con el espiritismo por el amor de Dios. Se conoce, se dice que la espiritualidad es la forma de vida, valga la redundancia, espiritual que tiene una persona. Es decir, ya más claro lo que les he venido diciendo, la manera como se relaciona con Jesús, la forma como se vive esta amistad con Él. La manera de relacionarnos con Jesús es la espiritualidad, la forma como se vive esta amistad con Él. Seguramente conocemos muchas personas que podemos decir que son espirituales. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay aquella gente buena, siempre hay aquella gente con el brillo en los ojos, siempre hay aquella gente que vemos sirviendo siempre continuamente en la iglesia. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque también puede haber gente que esté continuamente sirviendo, pero se dedica tanto al servicio, se dedica tanto al dinero, se dedica tanto al ministerio que se le va olvidando la oración. Y entonces aquello, en vez de ser un apostolado, se convierte en un trabajo y en un trabajo que ni siquiera nos gusta, ¿no? Una persona es espiritual, cuando otra vez no se le olvide de su testimonio diario, nos enseña con ese testimonio que conoce a Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir a Hombre de Corte y en un momento continuamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. No le cambie. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Mori Plus Cápsulas 7 veces la vitamina C de la naranja 4 veces la vitamina A de las zanahorias 4 veces el calcio de la leche 3 veces el potasio del plátano 2 veces la proteína del yogur Mori Plus Cápsulas Adquiérela en Coinonía Radio o infórmate al 622-89-62 Contáctanos y haz tu pedido ahora Mori Plus Cápsulas Mejora tu salud y de forma natural Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio Miel silvestre 100% natural 100% virgen Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios La miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura Miel silvestre 100% natural De venta en Coinonía Radio Pide informes al 622-89-62 Para uso gastronómico Terapéutico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos de garganta Etcétera Miel silvestre 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba sus beneficios Solo el hombre está llamado a participar Por el conocimiento y el amor En la vida de Dios Para este fin ha sido creado Y esta es la razón de su dignidad Continuamos en Dignidad del Hombre Ya estamos de regreso queridos hermanos Aquí en su programa La Dignidad del Hombre Quiero mandar un saludito por ahí A mi esposa Susy Que está en casita Escuchándome Aquí está Comunicándose conmigo A través del Facebook Un saludo a Susy Y a mis hijos Que están por ahí en casa Y pues ahorita Ya llegaremos Ahí a la casita A las 10 de la noche Ojalá que esté la cena Ya lista Y todo aquello No, no es cierto Ya te estoy balconeando Pues estamos hablando De la espiritualidad Queridos hermanos Queridos radioescuchas Y pues antes de irnos a corte Veíamos verdad Que a veces Podemos estar en la iglesia Y es algo que siempre Dicho ellos Y a veces Lo que comento aquí Es de mi propia experiencia De vida en la iglesia Que puede ser muy limitada Pero que a la vez Ha sido muy enriquecedora Porque pues me he dado cuenta De muchas cosas Y es de lo que me gusta hablar De más Más que de Una teología Muy Muy este Muy profunda O algo así Pues de vivencias ¿No? De cosas que Que vemos aquí Que nos enseñan Porque también eso Pues es La manera en que Dios Quiere mostrarnos Lo que Él hace Habemos personas Que podemos dedicarnos A algo En la iglesia Y de pronto Se nos olvida Lo más importante Que es la relación Con Dios Que es la oración Que es todo aquello bonito Porque nos envolvemos En el activismo En las actividades Que nos van delegando ¿No? Pues hay que conjugar Hay que saber conjugar Las cosas Hay que saber Hacer las dos cosas Vamos a ir viendo Las características De una persona Que Que puede tener Una buena espiritualidad Primero Un hombre de Dios Y les digo Hombre Porque este programa Se llama La dignidad del hombre Pero Aplica igual En hombres y mujeres Lo que venimos diciendo Primero Que no se nos olvide Recalcando Remarcando Recordando El varón de Dios El hombre de Dios Debe ser un hombre De profunda oración Hoy en la mañana Aquí en En mi comunidad Coinonía Hoy tuvimos Nuestra Nuestra reunión Dominical En la cual Llevamos Unos crecimientos Unas enseñanzas Estábamos viendo El El rol del hombre A través De 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 las enseñanzas Bíblicas El rol del hombre En la actualidad Y me pareció Muy interesante Y tiene que ver Con esto Porque Nos enseñaba Y el expositor Ahora Pues que el hombre Tiene un papel fundamental En dignidad Somos iguales Es lo que nos enseñan Es lo que sabemos Uno no es más que el otro El hombre no es más que la mujer La mujer no es más que el hombre Ante Dios Somos Totalmente iguales En dignidad Siempre Pero resulta Y resalta Que somos Diferentes Diferentes Físicamente Le ha querido Le ha querido Dar un papel Muy importante No porque sea Más Simplemente porque El señor ha querido Que así sea Ha querido Que haya un responsable Vamos a cambiarle las cosas Ha querido Que haya un responsable Y el responsable Es el hombre Estoy hablando De que el hombre De Dios Debe ser un hombre De profunda oración Si Y estamos viendo Que El hombre de hoy No toma Este papel En serio No toma en serio El papel De ser Aquel Que guía espiritualmente Si se toma en serio Tal vez El papel De ser proveedor De llevar Lo que se necesita En la casa El papel De ser gobernador Porque a veces Yo Porque yo lo mando Porque yo lo digo Simplemente por ser el papá Se hace un respeto Que es bueno El respeto Pero a veces Puede ser autoritario Pero en lo espiritual Como que no sé Donde cambiaron las cosas O donde se nos Barrieron los tornillos Que resulta Que ahí la mujer Es la que lleva La batuta Ella es la que Educa Ella es la que Espiritualmente La que lleva El catecismo Todo esto Todo esto Es lo que Vemos ahora Entonces yo me puse A pensar En los patriarcas De la iglesia Vamos a hablar De un Abraham Por ejemplo De 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 cualquiera Que usted ponga De Matatías Que me encanta La vida De la historia De un Jacob A cualquier patriarca Eran cabecillas Eran líderes No solo De la familia Eran de mucha más gente Mucha más gente Lo seguía ¿Por qué? Por esto Porque eran hombres De una profunda Relación Con Dios A través de la oración Y el Señor Les iba diciendo Lo que tenían que hacer Y el pueblo Sabía El pueblo Entendía Que eran hombres De Dios Por eso Y por eso Lo seguían Lo mismo va a suceder Ahora Pero en menor escala Si tu esposa Ve Sabe Se da cuenta Conoce a profundidad Que tu llevas Una relación con Dios Tu vas a ser Un hombre De éxito Tu vas a ser Un hombre No perfecto Con caídas Con errores Con detallitos Con detallotes Pero un hombre Que está luchando Y entonces Ella va a saber Va a entender Que tiene que seguirte Y que tiene que estar contigo Así es esto Así es Hombres de profunda oración Para ser Verdaderos líderes Que necesita Nuestra iglesia católica Dejamos todo En las manos De los sacerdotes Óyeme Ni siquiera pedimos Por vocaciones Que va a pasar El día de mañana No Créamelo Todavía conozco gente Ahorita mismo Ahorita mismo Que no quiere Que sus hijos Entren al seminario Que lo ven Como un tiempo perdido Que lo ven Como no sé qué cosa Pues que Tan equivocados No están Estas personas Pues un Verdadero líder Descubre todas Estas cosas Fomenta los valores Fomenta las vocaciones Porque sabe Que es la voluntad De Dios Y lo sabe Porque Platica con Dios Y Dios Le va revelando A su manera Lo que es Su voluntad Toda su vida Es oración Todo lo que hace Es oración Y aquí puede sonar Así como medio aburrido Estar de rodilla Pelón Ahí en el templo Dándose latigazos En la espalda Por los pecados Así no es la vida espiritual También es Parte de esto Tal vez Pero así no es La vida espiritual La vida espiritual Es preguntarle a Dios En cada momento Cuál es su voluntad A veces hacemos planes En los cuales No metemos a Dios No lo invitamos A que nos aconsejen Decidimos por nosotros mismos Usamos nuestro discernimiento natural Usamos nuestra inteligencia Creemos que todos lo sabemos Usamos nuestro raciocinio Pero no es suficiente A veces Hay que preguntarle a Dios Y si las cosas son de Dios Se dan Y si no son Vamos a sufrir Por querer hacer algo Que Él no quiere Pero si verdaderamente Vamos entendiendo Este concepto De preguntarle Señor ¿Quieres que renuncie a este trabajo? Y el Señor Te va a ir diciendo Te va a ir poniendo Los medios Para que tú viajes Para que tú salgas adelante Para que tú cambies de trabajo Para que tú hagas lo que quieras No cambiar de mujer Ni de nada Acuérdese que ahí Hasta que la muerte lo separe No le va a poner Ni querer poner en las manos de Dios Una cosa así No Todo lo que hace Todo lo que vive Es tener una disciplina En la vida Es levantarse Y saber Que tengo que agradecerle a Dios Que tengo que decirle Gracias Señor Por este día que me regalas Porque no lo merezco Porque no he hecho nada Te ponga en tus manos Mi trabajo Mi cansancio Desde ahorita Todo lo que soy Protégeme Líbrame Guárdame Todo lo que usted ya sabe Usted sabe rezar Usted sabe orarle al Padre Pues eso es hacerlo continuamente ¿Y qué va a ir haciendo esto? A lo mejor Vamos a poner un ejemplo Somos muy groseros De ese tipo de personas Que no podemos decir una cosa Sin decir una grosería ¿No? Entonces empiezas a vivir esto Y va a ir bajando El número de veces Que digas cosas Que no debes de decir Palabras Disparates Majaderías O como usted las conozca ¿Por qué? Porque Supón Que dices una grosería Y te das cuenta Que está mal Y dices Ah caray No debo de hacerlo Entonces ya empiezas A trabajar ahí en tu mente Ya empiezas a trabajar En tu conducta Y empiezas a trabajar De lo que sabes Que está mal Ante los ojos de Dios Porque estás teniendo Una relación con Dios Sin embargo Si es lo contrario Si no se vive Una relación con Dios Pues se va cayendo En un En un hoyo Así lo vamos a poner de feo El velo espiritual Que no te permite El velo No espiritual Un velo de De cosas negativas Que no te permite Ver más allá Entonces van pasando Muchas cosas ¿Por qué? Porque hay una ausencia De Dios Y cuando hay una ausencia De Dios Es el hombre El humano Solamente él Pero detrás también Está un satanás Un enemigo Que quiere Pucarte Que quiere involucrarte En cosas Que quiere Picarte Que quiere llevarte Por los caminos Que no son de Dios Y desgraciadamente Esto es algo que Podemos decirlo ¿Verdad? Se vive cotidianamente ¿Cuánta gente No conocemos Que hasta se burla Así Se burla De las cosas sagradas Se burlan De tu persona Se burlan De las cosas Que son de Dios Se burlan De Dios mismo ¿No? Hay gente Que entra a un templo Y hace sacrilegios Y difama Y ofende Y blasfema Y hacen tantas cosas ¿Por qué? Porque hay una ausencia De Dios Porque en un momento Se perdió esto De tener una relación Con Dios Es Y esto De relacionarnos Con Dios Es para nuestro propio bien Para nuestro propio beneficio Pero a veces Pero a veces No lo entendemos No lo entendemos Porque el mundo El mundo Es un mundo frívolo Y el mundo Nos ofrece Muchas cosas Muy Muy fáciles Lo más fácil Es no hacer nada Ya lo hemos dicho Lo difícil Es hacer algo Y lo difícil Tal vez para ti Va a ser Dedicarle 5 O 10 minutos A Dios Bueno Tengo que vencer Eso que no me deja Tengo que empezar A querer hacer las cosas Esto es Ya estar viviendo Una vida espiritual No como les decía ahorita Rodilla pelona Lastimándose Flagelándose Pues no Realmente la vida espiritual Es reconocer que existe Dios Es preguntarle a Dios Es platicar con Dios Es estar con Dios Es ir como Jesús Al encuentro De su Padre A través de la oración Pero seguimos hablando de esto En un breve momento No le cambie No le mueva Y no se duerma Estamos aquí en su programa La dignidad del hombre En un momento continuamos De todas las criaturas visibles Solo el hombre es capaz De conocer y amar a su creador Es la única criatura en la tierra A la que Dios ha amado Por sí misma Después de este corte Volvemos a Dignidad del hombre La voz del arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz En Coinonía Radio Al fin de la llamada Del buen pastor Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Él es el buen pastor Que va en busca De la oveja extraviada Lunes De 8 a 9 de la noche Escucha a Rafael Romo Muñoz Arzobispo de nuestra Arquidiócesis En todos los tiempos Han nacido movimientos Se integran en la vida de la iglesia Aunque en ocasiones No faltan sufrimientos Y dificultades Conócelos E intégrate a alguno de ellos Según tu corazón lo necesite La iglesia en movimiento Los lunes de 9 a 10 de la noche Tienes una cita Para ponerte en movimiento En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez Producción de Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana En tu radio Y con tu Espíritu Santo Un nuevo mundo crear Y con María el andar será Hacia la eternidad Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Solo el hombre está llamado a participar Por el conocimiento y el amor En la vida de Dios Para este fin ha sido creado Y esta es la razón de su dignidad Continuamos en Dignidad del Hombre Ya estamos de regreso Queridos hermanos Imitándolos nuevamente A que nos den su opinión Y antes de seguir También quiero mandar un saludo A la familia Rivas Que están ahí en la línea de Otay ¿Quién es la familia Rivas? Déjenme le digo ¿Quién es la familia Rivas? Son unos hermanos de comunidad Coinonía Que viven cruzando la frontera Viven en el otro lado Y vienen los fines de semana Para acá para estar con nosotros Y precisamente este fin de semana Ya tienen como dos o tres semanas Teniendo retiros continuamente Cada fin de semana Ahora les tocó Si no me equivoco En la presa Nuestra señora Lourdes Sí Creo que sí Ahorita están ellos haciendo línea Ahí en Otay Nos están escuchando Felicitan al programa Muchas gracias hermanos Y saludos También mandan saludos A los servidores del retiro Que dicen Fue muy provechoso Esperamos en Dios Que sí Que haya sido De mucho provecho espiritual Para las personas Para las personas que lo hayan tomado Y sabemos que así es Porque Dios siempre hace su obra Manda saludar por ahí A Javier y a Cuquita Y a José Luis Y a Mine Que estuvieron muy trabajadores Este fin de semana Bendito sea Dios Que el Señor les bendiga Y les multiplique por su esfuerzo Y que muchas personas Se vayan integrando también A través de estos retiros A un estilo de vida diferente Familia Rivas Que Dios les bendiga Cuídense mucho Y que creen No les pude llevar la miel Pero pues ahí está Ya hasta se me está acabando otra vez Pero bueno A ver cómo le hacemos luego Dios les bendiga Cuídense mucho Queridos hermanos Estamos hablando de De que solamente Tenemos que hacer Lo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús? Se alejaba De todo lo que decía Mire Jesús predicaba Jesús convivía Jesús sanaba Jesús leía Porque conocían los textos Jesús hacía muchas cosas Diariamente O sea Tenía su día Ocupado Jesús Aparte les enseñaba En privado Sus apóstoles Que no le entendían A veces ni papa Y les decía Vengan para acá Cabezones Y empezaban señales Él se dedicaba a eso Pero aún Dentro de todas sus ocupaciones Sabía que tenía Que alimentarse Sabía que tenía Que ser alimentado Espiritualmente Jesús Porque era verdaderamente Hombre en ese momento Verdaderamente Dios también Pero entraba En una relación Con Dios Padre Maravillosa Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Desprendernos Desconectarnos Mejor dicho De lo que hacemos Diariamente Y buscar un momento Para estar con el Señor Buscar un momento Un hombre espiritual Un hombre de Dios Sube al monte Como subió Jesús Para encontrarse con Dios ¿Y qué viene? ¿Qué viene hermanos? Después de este encuentro Con Dios Vienen cosas hermosas Para recibir su amor Se recibe el amor de Dios Se puede recibir La sanación Que viene de Él La sanación A veces de un corazón Dañado A veces de Sanación física También ¿Por qué no? Es que recibimos de Dios La revelación La revelación De su voluntad De lo que Él quiere De lo que les decía ahorita De lo que Él nos va a ir mostrando La liberación Liberarnos del pecado Liberarnos de este mundo Liberarnos de lo que a veces Traemos bien arraigado Ir soltando todo eso Un hombre de Dios Una mujer de Dios Te lo voy a poner así Hombre y mujer de Dios Sabe que No orar Sería como no comer Porque así como comemos Alimentamos nuestro cuerpo Alimentamos nuestro cuerpo Para que éste funcione Si no comiéramos Si no lleváramos Una dieta balanceada Como la que llevo yo A base de chicharrones Y gorditas ¿Verdad? Pues si no comiéramos Imagínense nada más El cuerpo empezaría A morir Empezaría a enfermar Empezaría A ir en decadencia Hasta llegar Al sistema nervioso Hasta llegar a cada uno De las partes Que conforman nuestro cuerpo ¿Por qué? Por no comer ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos entonces Alimentarnos Para estar bien Y si llevamos Una mala dieta Fíjese bien Si llevamos una mala dieta Como la que les comentaba Puros chicharrones Y gorditas Pues también Esto va a repercutir En nosotros Se van a ir atrofiando Algunas de las partes De nuestro cuerpo Van a venir enfermedades ¿Por qué? Por no alimentarnos Bien Pues lo mismo sucede En la vida espiritual Queridos hermanos Lo mismo sucede ¿Tú crees que si estás Un minuto Con el Señor Te va a ir bien? ¿Vas a estar Suficientemente alimentado El Señor? ¿Ya con eso? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que mandar A los niños a la escuela? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Será suficiente? Pues por supuesto Que no es suficiente Entonces va a haber Una vida espiritual Nula O mediocre ¿Por qué? Porque no he querido Darme el tiempo De estar con mi Señor Y luego van a venir Las caídas Están las tentaciones Ahí saliendo de la casa Es más A veces en la misma casa Las tentaciones A hacer muchas cosas A decir muchas cosas A pensar muchas cosas ¿Qué es lo que contrarresta Estos pensamientos? ¿Qué crees que es? Pues es la vida espiritual Precisamente Solos no podemos Efesios 6 Efesios capítulo 6 ¿Qué dice? No nos enfrentamos Contra seres de este mundo Sino contra seres espirituales Porque así son los demonios Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues apoyarme en el Señor Si yo voy con mis fuerzas humanas Si yo quiero salir adelante Probablemente voy a tropezar Probablemente voy a caer Probablemente voy a caer en el error Pero sin embargo Si procuro levantarme Si procuro hacer las cosas Diferentes Voy a ser fortalecido Y es ahí donde Dios Va cambiando Es ahí donde Dios Va cambiando los modos Yo puedo ser un hombre Muy violento Pero si me someto Mi espíritu Y mi cuerpo al Señor El Señor me va a ser dócil El Señor me va a cambiar Porque es Dios Y es todopoderoso Así de fácil Porque es Dios Y es todopoderoso Entonces No orar Es como no comer Tengo que alimentar Mi cuerpo Y tengo que alimentar Mi espíritu Para el hombre de Dios Para la mujer de Dios La oración Debe de ser algo imprescindible La oración verdadera La oración genuina Por eso Debemos de cuidar Que nada ni nadie Nada ni nadie Nos aparte De esos momentos Que son de mucho provecho Para nuestra vida espiritual De esos momentos De oración De esos momentos De acercamiento Con el Señor Hay que buscarlos Hay que añorarlos Hay que ansiarlos Porque ahí es donde voy a crecer Allí es donde voy a ser fortalecido A calmar mis ímpetus A calmar mi carácter A calmar mi manera Como te decía Pero también A empezar a ver las cosas De otra manera Empezar a ser Moldeado Por el Señor Y esto se da A través de la oración ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Ahí les va ¿Cuánto tiempo Yo tengo que orar? Al día No a la semana ¿Cuánto crees Que tienes que orar? Pues todo depende ¿De qué depende? De cómo estás De cómo estás Así de fácil Depende de cómo estás Es el tiempo de tu oración Lo mínimo Es que Les decía Que la medida del amor Es amar sin medida Pues la medida De la oración Es orar sin medida También No podemos aplicarlo así ¿Qué te parece? 30 minutitos diarios De oración ¿Es mucho? ¿Será mucho? ¿Una hora con el Señor Diaria ¿Será mucho? Si se supone Que es lo que nos da El gozo La alegría La fortaleza Puede ser hasta poco ¿No? Puede ser hasta poco Claro que no hay que elevarnos Y dejar de hacer las cosas Y que los niños Estén ahí sin comer Y la casa Patas para arriba Disculpe la expresión ¿Por qué? Porque la señora O el Señor Están en oración Están levitando En ese momento Están elevando Están en En un éxtasis Estilo Santa Teresa ¿No? Pues no Hay que estar bien aterrizados Hay que hacer las dos cosas Lo que quiere el Señor De nosotros Pero también Lo que debemos de hacer Nosotros para subsistir Sobre todo Si tenemos familia Sobre todo Si tenemos un trabajo Hay que conjugar Toda nuestra vida Para que toda nuestra vida Glorifique al Señor Miren Mi hijo me hizo una pregunta Un día Él es músico Mi hijo es músico Tengo un hijo De casi 16 años ya Que es músico Es un apasionado De la música Es como yo La única diferencia Entre él y yo Es que él toca Cualquier instrumento Y yo no toco Ni la puerta Porque hasta la desafino Y él me decía Que se quiere dedicar A la música Le encanta la música Se quiere dedicar A mi hija también Bueno Pues por ahí va la cosa Y estábamos recordando Estos días Porque tuvimos un evento Por ahí Él me decía Que se quería dedicar A la música Que si estaba bien O estaba mal Algo así No recuerdo bien Y pues yo le dije Que cualquier trabajo Es digno Siempre y cuando Lo haces con responsabilidad Siempre y cuando Lo hagas Este Sin hacerle daño A nadie Sirviendo a los demás Entonces cualquier cosa Que hagamos Si la hacemos bien Pues va a ser Para glorificar También a Dios Mínimo 30 minutos Diarios Como la ven Como la ven Pero Este tiempo de oración No debe de suplir El tiempo Que debemos de tener Y de cumplir Con la santa misa Si se puede diario Adelante también Es que es un tiempo Personal Para encontrarnos Con Dios Y nada ni nadie Les repito Como les dije ahorita Nada ni nadie Debe de suplirlo Nada ni nadie Puede suplirlo Hay otras cosas Que nos van a ayudar A crecer nosotros Espiritualmente Ahorita estamos hablando De la oración Nada más de la oración Que es algo Que debemos de tener Que es algo Obligatorio Y necesario Para cada uno De nosotros Que nos decimos Cristianos Y conforme va creciendo Tu responsabilidad En la iglesia Debe de ir creciendo También tu responsabilidad En estos aspectos También Debemos de tener Una Intensa Así lo digo Una intensa Vida sacramental La comunión Frecuente La confesión Frecuente Por ahí El salmo 32 Habla De confesar Los pecados Confesé al Señor Los pecados Algo así Dice muy hermoso A ver Chequelo Es el 32 Creo que sí Y si no Pues ahí sirve De que Le sirve Para que lea Los salmos A ver Donde encuentra Esa parte La confesión La comunión Continuamente La santa misa Continuamente Cuanto más Mejor Cuanto más Yo vaya a misa Mejor para mi alma Mejor para mi salud Espiritual Miren queridos hermanos Nos queda Un corte nada más Vamos a ir a anuncios En este momento Nos queda un corte nada más Aproveche para darnos Opinión 622 89 62 En Tijuana 866 228 4305 Desde Estados Unidos Márquenos No tenga miedo Levántense Levante el teléfono En este momento Le vamos a regalar Mil dólares No, no se crea No le vamos a regalar nada Nada más un saludo En un momento Continuamos De todas las criaturas visibles Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma Después de este corte volvemos a Dignidad del hombre 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonía Radio Alzando la voz para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Sé un amigo Coinonía desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa Puede ser cerca de tu altar Para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización A través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo Coinonía desde casa Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Hola amigos Yo soy John Carlos Y quiero invitarte a que sigas Escuchando Coinonía Radio La radio que te acerca a Dios Quiero que sepas que mi canción Es resultado de mi pasión por ti Solo el hombre está llamado a participar Por el conocimiento y el amor En la vida de Dios Para este fin ha sido creado Y esta es la razón de su dignidad Continuamos en Dignidad del Hombre Ya estamos aquí otra vez Queridos hermanos En el último segmento Fíjense que les habla De la confesión De la comunión Y bueno Aquí hay un salmo Maravilloso Si es el salmo 32 Que habla de De lo que uno le confiesa a Dios Y de como es Dios con uno Es que cuando vas a la confesión Vas con Dios Vas buscando su gracia Vas buscando su perdón Vas buscando su amor Entonces el Señor Lo toma en cuenta esto Eso es lo que Él quiere Que haya una humildad Y un reconocimiento Dice Les voy a leer desde el verso 3 Dice este salmo Desde el verso 2 Es más desde el verso 1 Como la ven de una vez Dichoso el que es absuelto De pecado Y cuya culpa Le ha sido borrada Dichoso el hombre aquel A quien Dios No le nota culpa alguna Y en cuyo espíritu No se haya engaño Chéquese Hasta que no lo confesaba Se consumían mis huesos Gimiendo todo el día Tu mano día y noche Pesaba sobre mí Mi corazón se transformó En rastrojo En pleno calor del verano Te confesé mi pecado No te escondí mi culpa Yo dije Ante el Señor Confesaré mi falta Y tú Tú perdonaste mi pecado Condonaste mi deuda Palabra de Dios ¿Cómo ve? ¿Cómo ve lo bonito De ir a la confesión? La confesión Los sacramentos Es parte de una vida espiritual fuerte Es donde vamos a crecer Es donde vamos a A desarrollarnos Como cristianos Pero ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo Reconocer Las cosas Y hacer las cosas Vida sacramental Comunión Frecuente Cada domingo De ser posible A un hombre A una mujer cristiana Les debe de gustar Estar con su Señor Les debe de Llenar Estar con su Señor De estar a sus pies Como aquella pecadora Que recuerde Que fue Que se abalanzó Sobre Jesús Que ahí estaba llorando Que ahí estaba Poniéndole perfume Que ahí estaba con él Y que después Se quedó con él Ahí estaba gozosa Arrepentida De todo lo que había hecho Y fue ahí ¿Sabe por qué? Porque Esas personas Entienden Que las batallas Contra la vida misma Contra lo que ya se ha vivido Y contra lo que se va a vivir Se ganan de rodillas De rodillas Ante el Señor Entonces Pues ahí está un tip Ya depende de usted Si lo Si lo Si lo lleva a cabo Nos habló Lo Urdes Dice nada más Felicita el programa Y a su predicador Muchas gracias hermana Porque está muy bien Estructurado Dice Muchas gracias Dios le bendiga Y nos encomendamos A sus oraciones Que bueno que nos llamó Esto es Muy Muy bonito Gracias Es una relación Y es lo que pretendemos Aquí en Coinonia Radio Relacionarnos Con ustedes Que nos escuchen Dios le bendiga A los pies de Jesús A los pies de Jesús Que vamos a encontrar A los pies de Jesús Paz Gracia Bendición Fortaleza Ánimo A sus pies Hay luz Hay unción Hay amor Hay relación Hay amistad con Dios Imagínate Una amistad con Dios Uno a veces quiere ser amigo De personas importantes Que no son tan buenos A veces De políticos Uy pobres políticos Del vecino Que es emigrado No sé Tantas cosas Que humanamente Nos vamos formulando Y uno busca La amistad Y uno busca La amistad De una persona seria Eso también es cierto Quiero que sea El padrino De mis hijos Quiero que sea Mi compadre Quiero que sea esto Uno va buscando Esa amistad Y entra La amistad se da A través de la relación Interpersonal De la relación Con los demás Si Pues imagínate De la misma manera Es la relación Que debemos de tener Con Dios A través de un acercamiento A través de una charla El señor nos escucha A veces se escucha Como No sé si te ha tocado Escuchar Alguien que nada más Se queja Ay es que Me imagino A dos comares Que están ahí Las comares Por eso se juntan Las comares En la mañana Para estar Tomándose un cafecito Y la comadre Le dice a la otra Ay es que mi esposo Ay es que ya no lo aguanto Ay es que ya me tiene harta Ay es que otra vez No llego a dormir Y Y le va soltando Ahí toda su 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 enojo Todo aquello que trae Y a veces le hace bien Sacarlo Así nos envenena Más el alma Pero a veces Está envenenando el alma Contra las personas Hablando mal de alguien Pero bueno Imagínate A veces el señor Así nos escucha también Y nos tiene paciencia A veces Ay señor Ay Por qué no me quitas Este dolor Ay por qué no me No me conviertes A mi hijo Señor Que me salió Drogadicto Ay señor Ay El señor Es bien paciente Ahí está Ahí está Escuchándonos Escuchándonos Pero por qué Porque hemos ido A sus pies Porque hemos Doblegado Nuestro ser Nuestro Nuestro espíritu Por qué no decirlo Al señor Eso es lo que Debemos de hacer Eso es parte De una vida espiritual Alguien Trabajando 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 Evangelizando Aprendiendo idiomas nuevos Para poder Hablarles Enseñarles El padre nuestro Los que hablaban Otros idiomas Enseñarles a rezar Enseñarles De Dios De un Dios Maravilloso De un Dios Que ellos no conocían Tenían otros dioses Imagínate todo el trabajo Cómo se dice Dios En el idioma ese Cómo se dice esto Comida Todo Todo Así Bien entretenido Él diariamente En lo que hacía Y se daba un tiempo Para estar con su señor Entonces Este era un hombre Uff Un gran hombre San Francisco Javier Por eso es santo Y por eso se llama Javier No No es cierto Entonces Dice En una historia Que leí por ahí Que él En la noche Se iba al sagrario Y así En la iglesita Que tenía una iglesita Me imagino Una iglesita pobre Bonita Así muy agustera Pero Donde estaba el señor Entonces eso le daba Una dignidad impresionante ¿No? Aquella Iglesita Hecha de palmitas De palitos Ahí De laminitas Bueno Quién sabe si había laminitas Pero imagínese Una iglesita así Pero el señor Le da un sentido Entonces llegaba San Francisco Javier Se ponía junto al altar Viendo hacia el sagrario El sagrario detrás del altar Como era costumbre Recargaba su cabeza En el altar Me imagino esta escena Y me llena Se me enchina la piel Y ahí estaba Entonces la gente Que lo conocía Decía Este es santo Wow Y le preguntaban A él Le preguntaban ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Toda la noche Estuviste en oración Qué bárbaro Con el señor Estuviste toda la noche ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Dinos Y no Pues él decía No Pues llegué Recargué mi cabeza Y estaba contemplándolo Y yo le dije Padre Eso es lo que Él le decía Dios Padre Pero en un decirle Solamente una palabra Padre Le decía todo Te entrego mis cargas Te entrego mi cansancio Te entrego mi hambre Te entrego mi enfermedad Padre Padre Reconocía a Dios Como su padre No necesitaba nada más Padre Y se sacaban de onda Los que Los que le preguntaban Le decían Ok Bueno Tú le dijiste nada más Padre ¿Pero qué te dijo el señor? Querían Que hubiera todo Todo un compendio De Todo un libro Con varios tomos De lo que había sido Su relación con Dios Y decía él algo sencillo Pues él nada más Me decía Hijo ¿Qué más relación queremos? Decirle a Dios Padre Y que él nos diga Hijo A veces Sin palabras En esa contemplación De reconocer Que está esa presencia De Dios Busquémosla Queridos hermanos Busquémosla Esa relación Con el señor Busquemos Esa oración Busquemos ese acercamiento Recibiendo la Eucaristía Que es Dios mismo Busquemos eso Que nos guste Que nos llene Estar Buscando Estar Trabajando siempre En una profunda Relación En una profunda Comunión Con el señor Que nos limita El pecado Que nos limita El que somos Hombres y mujeres Comunes y corrientes Si Pero también Tenemos que tender Hacia lo extraordinario Salir del orden Reconocer Que también Somos pecadores Si Pero que No es No son nuestras fuerzas Lo que nos va a sacar adelante Es la gracia Que nos viene de Dios Decirle Padre Y que nos diga hijos Nada más Eso es lo que necesitamos Y el señor Va a empezar a trabajar Va a empezar a A barrer En nuestras vidas Va a empezar a limpiar Nuestros corazones Va a empezar a limpiar Nuestras mentes A veces perturbadas A veces dañadas A veces Flageladas Por el pecado ¿Por qué no decirlo? Es el señor En una relación Que empecemos a tener con él Una auténtica Una verdadera vida espiritual Va a empezar a ser La limpieza Que se necesita Un mapeo Dirían los que Usan términos técnicos Pues eso es lo que necesitamos ¿Qué le vas a dar al señor? ¿Qué le estás dando al señor? ¿Qué le estoy dando yo? Me pregunto ¿Qué le estoy dando? Es mi tiempo de calidad Señor Necesito más ¿Qué no he cambiado? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué debo de cambiar? ¿Cómo me lo vas a mostrar? Es fácil Es fácil Una vida espiritual Es una vida De profunda relación Con el señor Búscala Añórala Y una vez que la tengas No la dejes Porque eso Es lo que nos va a ayudar A crecer A vivir mejor A vivir diferente Este fue tu programa La Dignidad del Hombre Muy buenas noches Muchas gracias por acompañarnos Dios les bendiga Nos vemos la próxima semana 9 de la noche en punto Aquí en Coinonia Radio Hasta luego El hombre Ayudado por la gracia Y usando bien su libertad Puede identificar su voluntad Con la voluntad de Dios Pues lo que Dios quiere Es siempre lo mejor Para el hombre No te pierdas Nuestra siguiente misión Dignidad del Hombre Para que podamos reforzar Nuestra amistad con Dios Para que hagas de tu libertad Un signo eminente De la imagen divina de Dios Contamos contigo En el siguiente programa Dignidad del Hombre Hasta la próxima semana Dignidad del Hombre